Hola, estamos nuevamente acá en el bloque de Satur Supplements sobre nutrición y suplementos nutritivos. Hoy vamos a hablar de un viejo suplemento que hace mucho que está en el mercado, pero relativamente un poco olvidado, que son los suplementos en base a vanadio, a vanadil. El vanadio es un mineral esencial en nutrición humana, pero que en realidad está bastante poco estudiado, es poco lo que se sabe todavía de él. Y es un suplemento que se ha postulado siempre para ganancia de masa muscular, muy usado en un tiempo por oficio culturista. La ingesta que se recomienda es de entre 4 a 6 cápsulas diarias, que se toman siempre junto con la comida, con alguna comida que incluya carbohidratos y proteínas. Es importante recordar que cuando se busca ganar masa muscular, lo primordial o lo que uno tiene siempre que poner hincapié es en la adecuada ingesta de calorías, de hidratos de carbono, de proteínas. Si no cubrimos las necesidades de carbohidratos y de proteínas, difícilmente, por muchos suplementos que tomemos, podamos ver una ganancia de masa muscular. Por eso siempre es muy importante hacer hincapié en eso, ya sea que aportemos los carbohidratos o las proteínas mediante los alimentos o con un suplemento como ser un poloprotein, un ganador de peso, etcétera, de acuerdo a como a cada uno y las cantidades de acuerdo al peso también de cada uno. Pero es muy importante siempre estar seguro que estamos haciendo ese aporte de macronutrientes de la manera adecuada en la ingesta necesaria de acuerdo a cada persona. Esto fue todo por hoy con respecto a este suplemento. Recuerde siempre que tienen la dirección de mail y los números en pantalla para comunicarse con nosotros, así como también el servicio de nutricionista en el Club de Salud, que siempre también les hago hincapié en eso, que cuando busquen una dieta, la dieta tiene que ser personalizada. No hay una dieta estándar para todo el mundo, por eso muchas veces la consulta con el nutricionista es muy importante. Bueno, nos vemos en el próximo programa.